Viernes 2 de diciembre de 2022. Dentro de muy poco tiempo. En su oráculo de restauración en la primera lectura, el profeta Isaías muestra el alcance inmenso de la salvación que Dios quiere obrar entre nosotros. Primero, la naturaleza será transformada de un desierto en un jardín que parece bosque. Luego, las discapacidades más molestas del ser humano, la sordera y la ceguera, desaparecerán en un momento y serán reemplazadas por capacidades agudas. Después serán borradas las injusticias que los poderosos imponen en los pobres, como la violencia, las falsas condenas y las trampas legales y financieras. Finalmente, la relación humana con Dios será restaurada. Al ser abandonada la necedad y abrazadas la inteligencia y la enseñanza que son la palabra de Dios. Este adviento debemos pedir a Dios no una transformación de pequeñas partes de nuestras vidas, sino de toda nuestra existencia. Primera lectura. En aquel día los ojos de los ciegos se abrirán. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. ¿Acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro. Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor y los pobres se gozarán en el santo de Israel. Porque ya no habrá opresores y los altaneros habrán sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades, los que con sus palabras echan la culpa a los demás, los que tratan de enredar a los jueces y sin razón alguna hunden al justo. Esto dice a la casa de Jacob el Señor que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se demudará su rostro, porque al ver mis acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre, santificará al santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu entrarán en razón y los inconformes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya viene el Señor nuestro Dios, con todo su poder para iluminar los ojos de sus hijos. Evangelio, quedaron curados dos ciegos que creyeron en Jesús. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, nos siguieron dos ciegos que gritaban, Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente, que nadie lo sepa. Pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. Los dos ciegos del Evangelio se fían de Jesús y los siguen en busca de luz para sus ojos. ¿Y por qué, hermanos y hermanas, estas dos personas se fían de Jesús? Porque perciben que, en la oscuridad de la historia, Él es la luz que ilumina las noches del corazón y del mundo, que derrota las tinieblas y vence toda ceguera. También nosotros, como los dos ciegos, tenemos cegueras en el corazón. También nosotros, como los dos ciegos, somos viajeros a menudo inmersos en la oscuridad de la vida. Lo primero que hay que hacer es acudir a Jesús, como Él mismo dijo, Vengan a mí, todos los cansados y abrumados por cargas, y yo los sale descansar. Homilía en Estadio GSP de Nicosia. Viernes 3 de diciembre de 2021.